Un festival distinto en relación a la propuesta que se venía dando del Festival de Musica Clásica. Esto tiene que ver con Otoño Clásico en Aracur, que lo organiza justamente el hotel. Con respecto a cada sábado a partir del día 30 hasta el 4 de junio, todos los fines de semana va a haber distintos números y distintos eventos. Y que de alguna manera vamos a acompañar como municipio para la difusión de este evento, por la importancia que tiene para nosotros poder contar con artistas de distinto calibre en relación a lo artístico, que van a dar una oferta importante no solamente en lo cultural, sino también desde lo turístico para poder hacer la difusión. Por eso entendemos que es muy interesante y muy importante este evento, que se da en el marco del Hotel Aracur. Como les decía, los fines de semana la información van a poder encontrar en la página de dicho hotel. Y también estamos justamente haciendo algunas presentaciones con algunos de esos artistas, al público en general. Va a estar el señor Estrella el día 30 en Aracur. El día primero va a estar haciendo una presentación en algunos barrios de nuestra ciudad, en algunas charlas. Y también el coro, también el coro polifónico de Ciegos, que va a estar cerrando este ciclo. También va a ser una presentación para la comunidad. Y bueno, entendemos que este tipo de acciones ayuda no solamente a la difusión, sino también a la posibilidad de que nosotros los residentes podamos disfrutar de estos eventos. ¿Se está haciendo entonces un trabajo conjunto? Sí, estamos acompañando. Estamos haciendo justamente la ayuda en relación a algunos artistas que se contactaron con nosotros, para poder acercarlos a esta propuesta, más que interesante. Y que de alguna manera viene a generar una oferta más para poder justamente conocer, poder participar y poder disfrutar de estos conciertos.